Como un bello amanecer Tu amor un día llegó Por ti dejó de llover y el sol de nuevo salió Iluminando mis noches vacías Desde que te conocí todo en mi vida cambió Supré olvidarte que al fin se alejaría el dolor Que para siempre seríamos dos Enamoramos Siempre te amamos Eternamente Si no te hubiera conocido no sé Que hubiera sido de mi Mi amor Sin tu mirada enamorada no sé Si no podría vivir Sin el latido de tu corazón Que el mundo sos frío Nada tendría sentido Si nunca te hubiera conocido Toda mi vida soñé Con tu llegada mi amor Así yo te imaginé Tan bella Como una flor Tuve que siempre seríamos dos Enamoramos Enamoramos Sin tu mirada enamorada no sé Sin tu mirada enamorada no sé Si yo podría vivir Sin tu mirada enamorada no sé Sin tu mirada enamorada no sé Si no te hubiera conocido No ¿Qué hubiera sido de mi? ¿Qué hubiera sido de mi? Nada que he sentido Si no es contigo Si no es contigo No sé No sé Que hubiera sido de mi Si hubiera sido de mi Si hubiera sido de mi Hubiera sido un mundo Si yo podría vivir sin el nacido de tu corazón Sin ti el mundo es más frío Nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido Nada tendría sentido si nunca te hubiera conocido Gracias por ver el video